Bueno, en el 0-1, como podía haber sido el 1-0 para ellos, era el tiro al palo primero, el tiro a larguero, lo de ellos, ¿no? Lo que pasa es que luego es verdad que nosotros tuvimos cinco jugadas en las cuales podíamos habernos adelantado en el marcador, no solo la de Bego, creo que era el remate de Aquino también, el tiro de David Ramos, el tiro de Nahuel, el tiro de Alfonso... Entonces, bueno, fueron situaciones que al final, la jugada de Bego, con un pedazo de jugada, que luego al final tiramos la suerte, bueno, pues quedan en el palo, y que otras veces, pues esos balones suelen ir para adentro, pues bueno, pues no estamos teniendo esa situación favorable que hemos hablado en otras ruedas de prensa, ¿no? Pero bueno, creo que el equipo, a pesar de eso, creo que el equipo lo intentó, y nos está faltando pues tener ese premio que creo que el equipo lo está mereciendo. Pero bueno, es verdad que luego, bueno, pues tuvimos el gol en contra, al final del primer tiempo, que bueno, el segundo tiempo quizá ya nos costó un poco más salir, el otro día en Córdoba, quitando un par de acciones en la cual llegamos, y luego el último cinco minutos en el que ellos, bueno, ya acosamos nosotros un poquito más a su meta, a la de Carlos Marín. Pero ya te digo que tenemos que estar, bueno, ser optimistas y pensar que esa es la línea del equipo, y estar un poquito más acertados en el aspecto ofensivo de nosotros. Javi. Hola, viste, Ibiza llega probablemente en el peor momento a nivel de resultados de toda la competición. Aún así, a juicio de muchos, tiene la mejor plantilla del grupo. ¿Lo ves más peligroso en este momento de la temporada o cómo valoras el momento del rival del domingo? Bueno, todos los partidos ahora en este tramo final son complicados, pero que duda cabe que yo quiero fijarme en mi equipo, quiero que mi equipo esté bien, que mi equipo esté fuerte defensivamente, que estemos un poquito más acertados de cara a la portería contraria, y por lo demás, no quiero darle importancia a los rivales en el aspecto de que seamos que viene un rival, bueno, pues que está en la parte de arriba, como tú dices, que eso lo sabe todo el mundo, que ahora mismo la dinámica que tienen no es buena, y que nosotros para superarlos tenemos que hacer un buen partido, y espero que el equipo responda como está respondiendo, sobre todo en cuestión de juego y en cuestión de competir, y a partir de ahí espero que el domingo se queden los tres puntos, y poder dedicárselos de una vez por todos a la afición, que creo que van a estar con nosotros a muerte el domingo a las 12 de la mañana. David. Alfredo, tú dices que no hay que mirar el resto de los rivales, pero la verdad que el domingo va a ser así comportado, o por los resultados que tienen que acompañar, y hizo que las notas fuera un poquito menos dramática, no podríamos decirlo, ¿no? Bueno, es verdad que, a ver, que te tienes que fijar en nosotros los resultados, porque al final cuando acaben las jornadas, al final todos miramos la clasificación, miramos los resultados, pero de nada nos sirve si nosotros no ganamos nuestro partido, entonces nosotros tenemos que ir a ganar nuestro partido, es lo que les intento transmitir a los jugadores, tenemos que seguir en la misma línea, que estamos trabajando, que estamos compitiendo en los últimos partidos, que es lo que los chicos trabajan fenomenal, y yo creo que el fútbol tiene que ser justo con ellos también, en el darles, bueno, pues ese premio de que, bueno, que cometiendo por menos errores en el aspecto defensivo, pues vamos a tener esa recompensa, que creo que muchas veces el fútbol, pues para mí, al San Fernando, en estos últimos partidos no está siendo justo, es mi manera de verlo, que puedo estar equivocado, pero yo creo que el equipo está haciendo méritos para tener algo más en el, en la tabla de clasificación, ¿no? Entonces no debemos mirar a otros equipos, debemos mirarnos a nosotros mismos, a ver, que ganando nuestro partido, estaría todo, estaría todo como debe estar, ¿no? El seguir trabajando, y empezar ya en el siguiente partido, pero primero el Ibiza, que es el más cercano que tenemos. Bueno, no, yo hablo con Bego ya de la situación, son situaciones normales, que al jugador es normal, que le siente mal el cambio, porque, bueno, Bego es verdad que es un jugador muy importante para el equipo, pero bueno, yo veía que estaban, bueno, por situaciones de entrenador, toma de decisiones, que a ver, bueno, pues para unos están equivocados, para otros haber acertado, pero, bueno, era la situación que se dio, yo creía que nos estaban creando muchas veces su plena numérica por fuera, yo lo he hablado con Bego, o sea, no tengo que esconder nada, y bueno, pues es normal que el chico cuando le quito, pues esté cabreado, porque cree que puede aportar mucho más al equipo, ¿no? Pero en ningún momento lo hago con ganas de fastidiar a nadie, ¿no? Y ya te digo que lo he hablado con Bego, y no hay ningún problema, que son situaciones de fútbol, y que, bueno, y que al final son tomas de decisiones que tiene que hacer el entrenador durante los partidos. ¿Sigue confiando en Alfonso, no? ¿No puede verlo durante los partidos? Bueno, en Alfonso, por desgracia, no vamos a confiar ya, porque ayer tuve un problema, y bueno, pues las lesiones vienen en un momento inoportunos, y bueno, y al final, bueno, pues, Alfonso era un jugador importante por su experiencia, por su veteranía, pero bueno, hay otros jugadores en el equipo, hemos recuperado a Ben y Molina, está Fullana, está Unai, entonces, bueno, ahora mismo necesitamos a todos, una lástima no poder tener a Alfonso, pues este, porque bueno, al final ha tenido un problema, y bueno, y al final, pues, pero como te digo, hay otros compañeros que lo van a hacer fenomenal, seguro. ¿Más? Alfredo, perdón, no se me puede decir nada, pero el aficionado aficionado domingo no se puede estar, ¿no? Bueno, yo creo que en este, yo creo que todos somos muy importantes para el tramo, este tramo final, y la afición azulina va a estar con el equipo, estoy convencido, yo quiero que estén al 200%, que esté animando, los chicos se tienen que seguir, sentir apoyados por ellos, y es lo que yo quiero, ¿no? Les pido que estemos todos juntos, todos unidos, porque bueno, al final es importante que, como te digo, en este tramo final vayamos todos en la misma dirección, y que al final el equipo pueda, pueda dedicarle esa victoria que tanto merece la afición, porque creo que, que esta, nosotros ya lo vimos en el partido en casa, que estuvo en todo momento, hemos tenido luego las dos, las dos salidas estas de Baleares y Córdoba, pero creo que el equipo ha dado la cara, y en ningún momento nos van a dejar, van a estar con el equipo, y ya te digo que estoy convencido que el domingo vamos a hacer un buen partido para dedicárselo a ellos. Gracias.